Hola a todo el mundo, realmente bienvenidos a hoy estamos en algo que nos acompaña a nuestros querísimos 3 Takara Tomy Nuestro Chubuseta Kiles de Takara Tomy, mírenlo, aprecienlo Nuestro Bloody Longinus, que si ven mis compañitos del colegio yo lo conozco Pero también no conocen a este, el Ciblonginus, Bloody Longinus y Chubuseta Kiles Bueno, vamos a jugar una ronda, una solamente ronda, una ronda, una ronda, una ronda, una ronda, escucharon Soy tonto, no soy tonto, soy oponente a la farra, slingshot, me toca a contra Kerbev, come mucho del cáncer perro Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint No me importa Ya, bueno, ya me repetí Uy, uy, uy Ya se tambaleó Y yo también Y super impulso Pum, pum, gané No tenía que hacer un atodamiento Ah, y estaba con destroyed Estaba con driver destroyed Jugaremos fuego con fuego Agua con agua Y hielo con hielo Tres Two One Two Shot Pum, pum, pum Power Ranger Toda tu vida No es que destroyed Estaba más agresiva Esa es la de Nightmare Longinus Y la de ese Que bien os parto Que era de Era Un miren el ataque especial de este hermoso ataque de kerbeus wow 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 chinito mori 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 lo admito 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 la de red me voy a la casa oye destroyed dame tu ataque especial toma no ni puedo hacer mi ataque especial que decepción no sé cómo cantar esta canción y ataque perfecto tomas lanzacho boom que hice espero que les guste este video dejen su like si les gustó si no pues no suscríbanse les dejo los vídeos todos los días semanas años y meses y hasta la próxima adiós y